Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, interpretado en Guayunaiki, por los integrantes de la Coral del Niño Paez, Escuela Guana y Carretal, Municipio Paez, dirigidas por las profesoras Magleris Caro, Fleida Rodríguez. ¡Gracias! 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 Los integrantes de la Coral de Niños de Paez, Escuela de Coajarito, en el municipio Paez, interpretaron el himno de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación, palabras por parte de la ciudadana Noelí Pocaterra.